No crees expectativas, no habrá decepciones. Es como lanzo una piedra hacia arriba, Sadhguru lanzó una piedra hacia arriba. ¿Por qué me cae en la cabeza? Bueno, así es como funciona en este planeta. Si no quieres que funcione así, debes salir de esta atmósfera y lanzar la piedra hacia arriba. Simplemente sigue viajando en línea recta. Si la lanzas hacia arriba, te cae en la cabeza. ¿No? Eres como alguien que juega solitario, ¿sabes? Sí, esto es como jugar solitario. Esto simplemente sucede porque... Eres como una persona que quiere conducir en las calles de Mumbai sin saber nada sobre el vehículo que conduce. No sabes conducir, pero te has subido a un coche o a una moto e intentas hacerlo. La moto no cooperará en absoluto. En cualquier momento te caerás. El coche es un poco más fácil. Cualquiera puede hacerlo andar, ¿sabes? Porque va sobre cuatro ruedas. Así que si conduces, entonces dices, Sadhguru, estoy conduciendo, pero tengo mucho miedo. ¿Qué hago? Y la gente está muriendo en la calle. ¿Qué hago? Bueno, eso es lo que pasará. Así que si quieres conducir, pasas cierto tiempo aprendiendo a conducir antes de salir a la carretera. ¿No es así? Esto también es simplemente así. Antes de empezar tu vida, debes pasar algún tiempo aprendiendo algo sobre esta máquina. ¿No es así? Este cuerpo, esta mente, ¿cómo utilizarlos? ¿De qué manera funcionan mejor? ¿No deberíamos pasar algo de tiempo? No. Simplemente saltas a la vida y creo expectativas y se decepcionan conmigo. Obviamente no son realistas. ¿No es así? Entonces... Oh, si no creo expectativas, quizás no haga nada. Eso no es verdad. De todos modos, estás haciendo algo. ¿No es así? Incluso las abejas y los pájaros y las hormigas y los elefantes hacen algo. ¿No es así? ¿Lo que sea que puedan hacer? ¿No lo están haciendo? Así que eso es todo lo que tú puedes hacer también. Lo que sea que puedas hacer, lo puedes hacer. Lo que no puedes hacer, no lo puedes hacer. Así que te enseñamos Sisha Yoga para eliminar todas las demás tonterías. Si puedes mirar todo lo que te rodea de la misma manera, todo lo que puedas hacer, lo harás. Lo que no puedas hacer, no lo harás. ¿Cuál es el problema? Así es como funciona toda la existencia, ¿no es así? Si le pides a este planeta que gire hacia atrás, ¿lo puede hacer? Ni siquiera la madre tierra lo puede hacer. ¿Cuál es el gran problema? Tú solo eres una parte. ¿No es así? La tierra está girando así. Si le dices gira así, mañana por la mañana puede girar. No. Entonces, ¿cuál es el problema? Solo puedes hacer lo que puedes hacer. Por lo tanto, una vez que ves esto, toda tu vida se enfocará en mejorar tu capacidad de hacer, no en perder tu tiempo en expectativas tontas. La vida sucederá de la manera en que sucede, no porque tú lo desees. Sucede porque estás capacitado de cierta manera. en lugar de capacitarte a ti mismo, pierdes el tiempo con expectativas tontas sobre ti mismo. Así que, en lugar de dedicar tu tiempo a construir expectativas fantasiosas, dedica tu tiempo a capacitar a este lo que eres capaz. Eso es todo lo que harás, ¿no es así? ¿Puedes hacer algo más? ¿Puede alguien hacer algo más de lo que es capaz? No. Es solo tu capacidad que se puede ampliar. Sin ampliar tu capacidad de hacer, creas expectativas. Eso es fundamentalmente erróneo. ¿No es así? No. Es fundamentalmente erróneo. ¿No es así? Ahora, quiero correr 100 metros en 7 segundos. No deberías pensar en esto. Solo deberías trabajar en tus piernas y en tus pulmones y simplemente correr. A lo mejor, ¿quién sabe? Lo corres en 6 segundos. ¿Quién sabe? ¿Por qué te preocupa el tiempo? Trabaja en tus piernas para que lleguen a una condición tan poderosa como puedas y simplemente corre. Solo por el simple placer de hacerlo. no sabemos cuál será el tiempo. ¿21 minutos? Así que, no desperdicies tu vida creando expectativas porque estas expectativas ni siquiera son tuyas. Mira a tu vecino y creas expectativas para ti. Es una forma muy, muy tonta de construir tu vida porque tus expectativas ni siquiera son tuyas. ¿No es así? Te digo, la mente humana es tal que, digamos que en Mumbai todo el mundo tiene una sola pierna. Tú sí tienes dos, pero el mundo tiene una. Todos están saltando de un lado a otro. Tú también harás eso. aunque tienes dos, porque estableces tus expectativas mirando a la gente que te rodea. Así que, no hay necesidad de ninguna expectativa. Solo hazte capaz. Lo que la situación permita, lo haremos. Solo, todo, todo esto es lo que tienes que hacer. Desarrolla tu cuerpo y tu mente de tal manera que puedas utilizarlo a su máxima capacidad. Entonces, sea cual sea el tipo de situaciones que se presenten en consecuencia, actúas, no de la manera fantasiosa que te gusta. ¿Sabes? En este momento, hemos comenzado una forma de educación totalmente diferente en Isha, llamada Samskriti. No tiene ninguna educación formal. Solo aprende en yoga, música clásica, danza clásica, sánscrito, inglés y artes marciales. Nada más. Estos niños no saben nada, pero ven a verlos. Absolutamente así. porque solo les enseñamos a usar su cuerpo y su mente a su máxima capacidad. Verás que para cuando tengan 18, serán criaturas fenomenales. Porque tu éxito en este mundo es solo esto. El mundo físico, el éxito es solo esto. Cuán efectivamente puedes usar tu cuerpo físico y tu mente. Eso es todo lo que consiste en tu éxito. ¿Es así? Eso es todo lo que es. ¿No es así? Un poco de conocimiento lo necesitas. El dichoso conocimiento está todo en la red. No tienes que mantenerlo en tu cabeza. todo está en la red. A menos que quieras hacer algún tipo de actividad específica para que quieras generar algún conocimiento puedes hacer eso. Pero eso también. Yo diría que todo el sistema educativo que consiste en un poco más de 20 años actualmente se puede comprimir a 5 o 6 años si la gente tiene cierta capacidad mental y todos los seres humanos casi todos los seres humanos excepto los que tienen algún tipo de discapacidad casi todos los seres humanos son capaces de esto. Si tan solo te quitas las tontas expectativas que son un factor incapacitante porque tu expectativa es que si alguien hace esto tú quieres hacer un paso más aunque sea un estándar incapacitante no te pongas a crear expectativas solo trabaja en mejorar tu cuerpo y tu mente para hacerte capaz y que puedas utilizarlos al máximo. No sabemos cómo lo vas a utilizar. Lo que hagas en este mundo debería ser relevante para la situación en la que existes no es así. La acción siempre tiene que ver con la situación no contigo. si esta única cosa si la entiendes entonces no habrá expectativa simplemente harás lo que se necesita. En una situación determinada simplemente haces lo que se necesita eso es todo. Si te pones en Mumbai aprendes el mercado de valores. Si te ponen en Kanyakumari aprendes a pescar. Esto también lo haces bien aquello también lo haces bien eso es todo estés donde estés eso es todo lo que hay no es así. ¿Qué pasa Gracias.